Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí está ya con nosotros Emiliano Rocha Minter con su película Tenemos la Carne, que desde que se presentó hace un año en el Festival de Rotterdam ha sido amada y odiada por el público en general, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? Pues no, pues me confunde, me genera cierta esquizofrenia. Este paso de ser un... me han dado hasta amenazas como de muerte, a otros les gusta mucho, entonces me da una confusión de identidad grave, entonces ya más bien trato de no poner mucha atención en eso. Pero desde el inicio esta película tenía esa idea de ser una propuesta provocadora, me gustaría un poquito primero contar acerca de qué se trata. Esta es la historia de dos jóvenes hermanos que llegan a una especie como de mundo, no sabemos bien si es posapocalíptico, pero sí sabemos que hay una carencia de todo tipo de alimentos, de agua, de bebida, de luz, viven un poco como, pues sí, en un mundo posapocalíptico y ahí encuentran una especie como, llamémoslo de gurú, que es interpretado por Noé Hernández y este gurú los va llevando de la mano a un mundo como de todo tipo de experiencias sensoriales que en algún momento no pueden estar muy bien vistas por la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, te lo preguntaba hace rato, ¿desde el inicio pensaste que esta película fuera así de provocadora? No, o sea, yo simplemente traté de hacer la película más sincera que pude con lo que estaba sintiendo en ese momento, sincera con mis propias fantasías y traté simplemente de no ponerme en el camino entre yo y la película y de pronto hay gente que se la toma como provocadora, para mí no me acaba de quedar claro por qué, pero bueno. Tal vez porque hay violencia explícita, también hay sexo explícito dentro de la película y no estamos tan acostumbrados o por lo menos si lo vemos como de frente, nos damos un poquito como la vuelta, como queremos darle la vuelta. Me gustaría un poquito que me hablaras como de la parte visual de la película que es muy interesante, justamente la creación de este microuniverso donde estos tres personajes conviven. Digo, fue algo que hice mucho con Yolot, el fotógrafo, tratamos de hacer una película que fuera muy exuberante, como muy llena de vida, de una potencia como de los colores, pues tratar de hacerla lo más exuberante posible, como que se prestaba a perseguir nuestro sueño perdido de Disney. Ya luego me di cuenta de esto, pues crecimos viendo mucho Aladdin o todo este tipo de pelis y finalmente yo creo que esa fue una referencia que perseguimos mucho en Tenemos la Carne sin darnos cuenta, pero llegar a esta especie de fantasía completamente, un mundo alejado de la realidad, como tratar de irnos lo más posible de esta realidad que luego es medio aburrida y patética y absorbente. Y la película en todos los sentidos es una experiencia sensorial. Desde la parte de la música donde vemos a Noé Hernández tocando un tambor, el sonido te pega literalmente, visualmente también la película te golpea. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Digo, es bien reconocido el trabajo de Noé Hernández, que seguramente conociste en la filmación de Miss Bala, porque estuviste trabajando con Gerardo Naranjo también, pero ¿cómo incluyes a los otros dos actores en este proyecto? Bueno, pues con un actor como Noé, con tanta carrera atrás, era muy bonito tener a dos actores que no habían hecho una película como yo. Entonces, de alguna manera ya había un equilibrio de unas ganas de caos que teníamos, o que yo tenía mucho, como de referencias de los Gremlins o de más desmadre, y Noé como que también al final descubrí que tenía muchas ganas de bloquear. Y sin querer la película acaba siendo también como un homenaje a Noé, siento. O sea, ya hoy por hoy no fue algo claro ni planeado, pero como que Noé surge con toda su potencia actual que tiene, que siento que siempre en su carrera normalmente como que la tiene que guardar, la tiene como que restringir a ciertos papeles que lo limitan, pero Noé es un actor que hay que poner a que esté un caballo desbocado, siento. Tiene mucha potencia. ¿Y en ese sentido entonces no hubo un guión como tal? Sí, no, había un guión, ojalá no lo hubiera habido, pero sí había un guión, sí, desafortunadamente. Desafortunadamente fuimos clásicos. ¿Qué tan complicado ha sido llegar, digamos, al último fin de esta película, que es la cartelera comercial, que como hace un ratito platicábamos, siempre las propuestas son demasiadas a veces las que ofrecen, y este tipo de proyectos a veces también son vistos con cierto recelo? A mí me parece que el lugar donde esta peli pertenece es al Cinemex. O sea, para mí ese era el verdadero sueño, como todo el mundo de festivales o circuitos culturales, a mí siempre me ponían mal de chavo, o sea, ver el 22 lo evitaba, el Canal 11, o sea, yo quería ver el Canal 5, también porque mis papás estaban metidos en la cultura de alguna manera. Entonces, para mí mi sueño, más que llegar a la Cinechueca, es llegar a Plaza Insurgentes. Y ahí sí creo que puede suceder un poco de terrorismo lírico, si quieres, con esta película. Creo que el que el compre vaya a verla, o sea, ha sido una película de terror en ese sentido, y creo que va a perturbar a más de uno que vaya a verla. Ahí está, la invitación está hecha, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias.